Sopla el primer viento y trae la pena cabizbaja a un sueño lenta con el polvo haciendo lazo en su cabeza Sopla el primer viento y trae la pena La pena de una ingrata primavera que cambió su traje blanco por el gris de la tormenta Pena, pena que se va y regresa como lleva y trae la arena Una ola que rabiosa roba huellas Pena, pena inmensa que me acecha como propia como nueva, como un ave que cansada de volar Al fin se queda Pena, 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 donde quieras Pero lejos de la tierra, donde yace moribunda la Inocencia Pena, pena que mata, que quema Pena inmensa que envenena Nena, que te empaña el horizonte Aunque ya